buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo con ricardo mancía este día vamos a hacer unos corbatines de jamón y queso los vamos a hacer con masa de hojaldre para esto vamos a ocupar tres tazas de harina suave y dos tazas de harina de fuerza o harina fuerte si usted ya tiene harina semi fuerte o harina todo uso o ya la tiene combinada no es necesario que haga lo que yo estoy haciendo simplemente ponga la harina semi fuerte harina todo uso y le hace un hoyito en el centro y le vamos a poner una cucharada de sal es bastante sencillo lo que nosotros vamos a hacer en este día tenemos dos tazas con agua le vamos a poner la mitad esto lo vamos a revolver con una cucharada y media de manteca usted puede medirlas con las cucharas medidoras lo incorporamos vamos a tratar de ponerle no mucha grasa porque no nos que no queremos que nos quede una pelicula de grasa ni el paladar queremos que nos quede unos corbatines muy ricos y empezamos a integrar los ingredientes con la harina les decía que tenemos dos tazas con agua aquí le vamos a poner otro poco para ir incorporando la cantidad necesaria ahí creo que está bien no la vamos a dejar ni muy suave ni muy dura si ustedes se dan cuenta no cuesta no hay que amasarla mucho porque el trabajo se lo vamos a dar con el rodillo bueno quiero decirles de que ya le pusimos el agua necesaria y ha sido una taza más tres cuartos de taza o sea que usted va a dividir la taza en cuatro cuartos le va a echar tres le va a sobrar uno entonces sería una taza tres cuartos vamos a poner un poquito de harina para poder hacer los dobleces vamos a darle tres dobleces dobles y un doblez sencillo y le vamos a poner de grasa una taza más un cuarto una taza más un cuarto en total serían 12 onzas para los que llevan en el cálculo o llevan la medida en libras y onzas les decía que le vamos a poner una taza un cuarto si usted está haciendo el cálculo de cuánto es en libras es 12 onzas de libra y lo tapamos con el empaque donde viene la grasa puede hacerlo con la mano también pero le digo que es un poco más sencillo hacerlo con el rodillo y 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 me dijo que la había metido a la refrigeradora quiero decirles que esta grasa que por si viene bastante dura y trae mucha agua incorporada si usted la pone al refrigerador o al nevera o como le llame en su país resulta que se nos pone que no se puede ni trabajar entonces lo mejor es dejarla fuera que aunque esté haciendo calor no se deshace vamos a cerrar fíjense como cerramos este no es ningún doblez nada más estamos encapsulando la grasa y vamos a sellar bien para que no se nos salga ahora le vamos a poner harina para hacer los dobleces quiero mandar un saludo también hasta el Congo a Maritey Vázquez que gracias por tomarse la molestia porque nos habló por teléfono para preguntarnos que por qué no estamos subiendo video quiero decirles que me he quedado sin celular y también no he contestado los mensajes que regularmente ustedes me mandan pero estábamos pendientes y ahora empezamos a hacerles el video gracias por estar pendientes de nuestros videos y Maritey que Dios me la bendiga mucho bueno seguimos estirando no le hemos dado ningún doblez hasta este momento vamos a empezar ya que formamos un rectángulo le vamos a dar el primer doblez sencillo sencillo llevamos la masa hasta la mitad y lo cerramos con la otra parte este es un doblez sencillo quiero que se acuerden este es un doblez sencillo el doblez doble es el doblez que va como libro entonces le hacemos el doblez sencillo y hacemos llegar los extremos para que siempre mantenga el rectángulo este es el primer doblez les hemos dicho que vamos a hacer cuatro dobleces un sencillo y tres dobles y siempre vamos a estar poniendo harina en la mesa para que no se nos pegue no ponga demasiado porque después cuesta quitarle la harina y es más fácil así que se abran las las capas que nosotros estamos formando y vamos a formar el otro doblez que sería el siguiente doble les decía que este es el doblez que le llaman doblez del libro lo vamos a estirar un poquito para que nos cueste y ahora completamos el doblez entonces llevamos dos vamos a reposar la masa unos diez minutos para que se relaje la masa y no nos cueste estar dando los dobleces no se olviden diez minutos han pasado diez minutos vamos a hacer el siguiente doblez ahorita llevamos dos doblez 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 y ocho Este sería el tercer doblez Llevamos tres, nos falta uno Vamos a darle diez minutos más de reposo Bueno, ya pasaron diez minutos Vamos a estirar el último doblez Si nosotros estamos dando el tiempo de doblez en doblez De diez minutos Hay gente que le da veinte, treinta minutos Es para que nos resulte más sencillo Más fácil poder hacer el pan que nosotros queremos hacer Y que la masa no esté... La masa, si está demasiado difícil de estirar Es porque nosotros estamos dándole demasiado trabajo Entonces cuando la masa se relaja Es muchísimo más fácil hacer el pan Bueno, vamos a darle el último doblez ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este es el último doblez Esto es para emparejarlo Para que no nos salga Miren que parejita nos ha quedado la masa Y para que no nos toque Y cerramos el último doblez Y aquí ya está el listo Le vamos a dar una hora de reposo Y luego seguimos haciendo la figura Desde que ya tenía yo una masa Previa a esta que acabamos de hacer Para no perder el tiempo Y seguir haciendo la figura Que nosotros queremos hacer Tengo esta masa que ya tiene una hora de reposo Y esta que acabamos de terminar ¿Cómo podemos notar si una masa está relajada O todavía está difícil de hacer La figura de una masa de hojaldre? Póngale el dedo Miren cómo está Y miren esta masa que está relajada Y le pone el dedo Y el dedo se le hunde En una masa que no está relajada Todavía no Esta es mucho más fácil de trabajar Porque ya tiene una hora de reposo Entonces vamos a darle a la figura Vamos a empezar a estirar nuestra masa Para empezar a formar nuestro formativo Esta masa que está relajada Es mucho más fácil Bueno, ya estiramos nuestra masa Quiero decirles que acabamos de medirla Y mide centímetro y medio Eso es de espesor O grosor Como usted quiera llamarle Usted lo mide de esta manera Y si tiene centímetro y medio Está lista Y nosotros tenemos un cortador Y vamos a cortarla Las corbatitas Van a ser un poco pequeñas Pero les voy a enseñar Que es lo que nosotros vamos a hacer Para que se nos vean Un poquito más grandes Se pueden fijar La ruedita que hemos sacado Con el cortador Es bastante pequeña Porque en realidad Lo que nosotros estamos haciendo Son boquitas No son panes grandes Esta la puede ocupar Para un té Una boda En fin Usted la imaginación En su límite Si nosotros dejamos De esta manera Nuestra corbata Al cerrarla Nos va a quedar Una corbata minúscula Vamos a estirarla Un poquitito Y vamos a formar Un óvalo En esta ocasión Vamos a rellenar Nuestros corbatines Con queso tipo americano Usted puede hacerlo Con atún Usted tiene tal vez Un picado De carne También podría ponerle eso En realidad Esto se presta Para que usted pueda hacer La boquita Del sabor que usted quiera En esta ocasión Los estamos haciendo De jamón y queso Vamos a ponerle De jamón Quizás para que nos resulte Más fácil Enrollemos El jamón Con el queso Miren como nos quedó Como que fuera un librito Creo que nos resulta Un poco más sencillo Hacerlo de esta manera Agarramos el queso Entonces Y lo enrollamos En el jamón Y ahí está Quiero que vean Cómo se hace El corbatín Cómo lo terminamos Cerrando Y sellamos Con los dedos Para formar El corbatín Completo De esta manera Vamos a romper Aquí Y aquí En el centro Le hacemos Dos cortadas Ahora vamos A hacer esto Y ya tenemos Nuestro corbatín Formado Y ahí está Bueno vamos a batir Un huevo Para barnizar Nuestros corbatines Si ustedes se fijan Nos ha sobrado Masa Que es lo que podemos Hacer con todo esto Que nos ha sobrado Les digo Nos ha sobrado Porque ya no tenemos Jamón que ponerle Entonces lo que vamos a hacer Se pueden hacer Unas de queso crema Unas de atún Del sabor que ustedes gusten Pero nosotros Lo que vamos a hacer Con esto Van a ser unas orejitas Así que Vamos a barnizar Primero nuestros corbatines Y los vamos a llevar Al horno Y luego hacemos Unas orejitas Ya que tenemos listos Nuestros corbatines Los vamos a llevar Al horno Los vamos a hornear A 350 grados Aproximadamente Llevará De 15 a 16 minutos A 350 grados Bueno Como no se pasan Unas rueditas Nosotros vamos a hacer Unas campanitas Y le vamos a poner Mermelada Ya sea de Fresa De guayaba De la que a usted Se le ocurra Vamos a ponerle Glaze de fresa A nuestras campanitas Vamos a ponerle porcina Impeguen Y ya está Y ya está De la que se despegue De la que se despegue Al horno amables suscriptores quiero decirles de que ya terminamos nuestro pan espero que el vídeo les haya gustado no se olviden que al final de cada vídeo nosotros estamos dejando la fórmula completa en kilos y en gramos así que nos vemos hasta la próxima y